como cada semana un saludo viajero a todos los bocineros y bocineras esta vez os traemos el blog de nuestro último desplazamiento a tierras vascas con nuestro queridísimo eneco y su familia haciendo de anfitriones ahora que estamos metidos en fríos y borrascas hay que decir que nada más aterrizar en donosti y llegar a mutri q me hizo un más que decente sol cosa que luego aprovechamos para ir a comer a casa juan con sus famosas croquetas de jamón espectaculares asimismo durante el fin de realizamos el sorteo de una noche en gurvialde un lugar de cuento con maravillosas vistas al mar baño privado y desayuno incluido ya tenemos ganador lo podéis comprobar en nuestras redes sociales y otra cosa llegaron los polos de sobre la bocina gracias a mugan son excelentes y quizás próximamente hay sorpresas en tema de merchandising estate atentos tras un día largo en donosti llegaba el día del partidazo basconia juventud dos equipos que estarán en la copa de badalona el buesa como siempre espectacular es el pabellón donde más facilidades nos dan para hacer las retransmisiones tienen de todo pero es que todo además les funciona bien ahí está y gorka también se lo pasaron en grande pese a lo que ocurrió en el final de partido en la copa ya nos tomaremos la revancha la sala de prensa también muy muy moderna si es que no se les escapa nada a estos basconistas el fin de semana no fue positivo en cuanto a resultados pero cerrar el viaje con una derrota del real madrid club de fútbol hizo que al menos lo acabamos con una pequeña sonrisa agur agur bueno vamos a analizar un poco los rivales de la peña tanto en acb como en eurocup cuál es su momento de forma cuáles me están gustando más y cuáles están en el valor olillo rojo cuáles son las decepciones de esta temporada hasta el momento como conjuntos destacados quería destacar a dos en la acb son el cazú basconia que se encuentra en tercera posición empatado con fútbol barcelona y real madrid con 13 victorias y tres derrotas creo que el conjunto de joan peñarroya está cuajando una gran temporada y la verdad es que como pudimos ver en la derrota que sufrimos yo creo que la peña estuvo ahí y estuvo a punto de ganar pero sí que es cierto que el equipo de joan peñarroya es un equipo muy físico con un juego muy alegre está siendo una de las sensaciones positivas en acb y en euroliga andan 13 3 13 victorias tres derrotas yo digo empatados con barcelona y real madrid y luego quería destacar también el hecho de que iberostar tenerife se encuentra en cuarta posición ahora mismo se encuentra en la posición cabeza de serie para ser cabeza de serie de esta copa del rey de la copa del rey que vamos a ver en bala lona el conjunto de chuspidoreta la verdad es que ya lleva años cojando haciendo las cosas bien ya no sólo a nivel deportivo este año tuvo un gran inicio de temporada y la verdad es que está mostrando un gran nivel en el juego y como digo ya no sólo a nivel deportivo sino que también a nivel social a nivel de club a nivel de marketing es un club del que muchos deberían tomar ejemplo otro de los clubes que creo que hay que destacar es ubicada en los últimos años no ha estado tan bien pero ahora parece que ha vuelto a azar el vuelo se encuentra en quinta posición 11 victorias y 5 derrotas para los malagueños seguidos de la peña la peña que se encuentra con 10 victorias 6 derrotas y como decimos bueno estamos cojando una buena temporada pero la peña yo creo que claramente ha ido de menos a más estamos empezando a encontrar otra vez el ritmo de juego y las bajas nos están perjudicando bastante gran canaria valencia básquet altibajo sobre todo por parte de valencia que está sufriendo para clasificarse para la copa del rey y luego ya si me voy más para abajo yo creo que hay que destacar dos conjuntos para mal en las decepciones de la temporada como son máxima 3 y card plus fue la brada ya no sólo por el hecho de que estén ahí abajo con tres victorias 13 13 victorias 13 derrotas sino por el hecho de que han cambiado mucho de jugadores no están encontrando una dinámica hay muchos la fe de extradeportivos que vuelven al club y las sensaciones no son para nada buenas si nos vamos a broca el líder de nuestro grupo es burkambres con 8 victorias 3 derrotas la peña se encuentra en segunda posición con 7 victorias 4 derrotas y luego encontramos a promete y un promete que está siendo una de las grandes revelaciones yo creo uno de los grandes equipos en esta holoca poca gente se esperaba el nivel de promete y la verdad es que tienen un gran conjunto un humana rey de venecia en cuarta posición que está mostrándose la verdad que un poco irregular hay partidos que muestra su mejor cara y luego hay encuentros en los que no acaba de demostrar su nivel de juego yo creo que tiene un gran conjunto tiene un muy buen conjunto el conjunto de venecia pero no están acabando de engrasar todas esas piezas no y en la parte baja de nuestro grupo yo creo que sorprende el caso de eche de vita olímpica de lluviana con ale novic jovi ferrell edu munich jugadores que la verdad son importantes en esta holocaps son jugadores referentes en una holocaps en la que ya llevan años muchos de ellos y no están encontrando buenas sensaciones 29 para ellos y farolillo rojo de nuestro grupo y en el otro el otro grupo encontramos en primera posición gran canaria un gran canaria que tanto en acb como en eurocap yo creo que nosotros vamos a encontrar bastantes veces y va a ser uno de los rivales directos y luego quiero destacar el hecho de que dos equipos aquí quiero destacar apple de la vip lo que no me gustaría que la pena se encontrara con apple de la vip sobre todo por el hecho de que es un equipo que me encanta desplaza muchísima afición y la afición está muy encima aparte creo que tienen jugadores muy versátiles y están desplegando un buen juego y luego tour telecom encara yo creo que también el tour telecom tiene un equipo muy físico con jugadores americanos que imponen un gran ritmo y un buen nivel y ahí se están en segunda posición del grupo b 8 victorias tres derrotas lo mismo bueno una más que el juventud lo mismo que burkes en este caso el gran canaria es digamos el líder general de su eurocap con nueve victorias dos derrotas el equipo que más victorias ha conseguido y en la parte baja de este grupo de destacaban negativamente es las slash broklau yo creo que el conjunto polaco no ha acabado de encontrar las mejores sensaciones durante esta temporada tiene viejos conocidos de la peña como son como es conor morgan pero en cuanto a juego la verdad es que está un poco lejos de dar su mejor versión y nada ahí está el análisis de lo que los rivales del eurocap y la cb respectan por lo que los rivales del eurocap y la cb respectan en esta peña yo creo que estamos viendo una de las temporadas más igualadas de los últimos años y creo que va a seguir así porque el nivel tanto de acb como eurocap ha subido y eso siempre es bueno para el baloncesto bocineras y bocineros cómo estáis es tiempo de hablar de uno de los mejores playmakers que han pasado por el olympic de badalona en los últimos años después de sus grandes actuaciones ante basconia y especialmente contra bursas por tiempo para analizar al número 9 verde y negro el norteamericano campeón del march madness con virginia con experiencia en la nba en los sacramento kings y miami hit el mismísimo kyle joseph guy es puro flow ver jugar a esta escolta de 25 años en su primera experiencia en el baloncesto europeo un jugador ágil y rápido de piernas gracias a sus 1 88 de altura con un tremendo primer bote en el 1 por 1 una buena visión de juego y una depurada mecánica de tiro desde más allá de 6 75 y es que su llegada generó mucha ilusión en la afición verde y negra esperando un rendimiento en la cancha acorde a su calidad pero la pretemporada de competiciones como la supercopa de españa o la lliga catalana demostraron que el de indiana pasaba por un periodo de adaptación especialmente a nivel defensivo y como él dice aquí en el viejo continente cada partido cuenta por eso los entrenadores rivales le buscan constantemente en el mismatch sabiendo que sufren el cuerpo a cuerpo o siguiendo al atacante en desplazamiento lateral sin embargo intenta mostrarse agresivo en el robo de balón como en esta jugada donde anthony clemens busca el extra pas exterior y se encuentra la anticipación de un calga y que aprovecha la rápida asistencia de pep busquets la realidad es que sin el equilibrio de pau ribas en ambos lados de la cancha un anotador compulsivo como el estadounidense está aprovechando su momento buscando sus propios lanzamientos con buenos fundamentos cerca del aro o asistiendo al compañero que esté en una buena posición para anotar utilizando la velocidad como su principal virtud eso sí debe seleccionar mejor sus opciones de tiro en momentos clave a partir de lo sucedido en valencia o vitoria en resumen el juventud tiene en su plantilla a un jugador que muestra un alto compromiso y buena actitud para seguir creciendo estamos seguros que la mejor versión de calga y está por llegar esto ha sido todo en el día de hoy os esperamos la próxima semana suban a la bocineta hay sitio para todos muy buenas a todos bocineros y bocineras yo soy en eco de raíz y hoy os vengo a hablar sobre vladimir brudzianski tanto relevo como encestando como xavi ballesteros o nuestro compañero propio jordi valle comentaron que había negociaciones avanzadas entre vladi y la peña que situaban al ala pivot eslovaco muy cerca del regreso a badalona mínimo hasta final de temporada además zelko bradovic en su rueda de prensa nos confirmaba que esas negociaciones eran reales que existían y parece que tras un inicio de temporada muy complicado el ex de bradoiro ya tiene destino final bueno en el momento en el que estoy grabando este vídeo evidentemente de momento no es oficial la llegada de vladimir brudzianski hasta final de temporada a badalona parece que se quedará unos días más por allí por belgrado pero si es verdad que como decimos está muy muy avanzado y muy encarrilado parece un secreto a voces que el interior eslovaco de 2 11 y 28 años volverá a la que fue su casa durante dos temporadas su primera etapa en acb fue súper exitosa estuvo dos temporadas en obra de oro y llamó la atención de todo un juventud en esas temporadas anotó más de 12 puntos por partido y casi 5 capturas en acb demostrando su gran calidad y destellos de un juego espectacular lo primero de todo un juego de pies muy sofisticado un jugador muy inteligente con muchos recursos en el poste alto y el poste bajo pueda notar de fade away de gancho por derecha de gancho por izquierda rectificado o también con potencia le hemos visto machacar varias veces además juega muy bien el pick and pop es una amenaza exterior tremenda tiene es muy alto y tiene una forma de tirar una mecánica muy extraña esa catapulta que tanto echamos de menos de badalona y tan efectiva era a la par una forma de tirar muy extraña como decimos pero que le daba resultado y al final eso es lo importante ya que es uno de los grandísimos tiradores que ha tenido la peña en los últimos años más entre hombres altos una mecánica también que le permitía sacar muchas faltas parece un imán esa catapulta que tiene en el brazo derecho el bono de vladimir brotzhansky pero aparte del apartado ofensivo también destaca en el defensivo es un jugador súper polivalente que puede alternar varias posiciones y que además tiene una capacidad intimidadora y de inteligencia de juego muy alta porque como decimos este es otro de los apartados en los que vladi destaca bastante es un jugador muy inteligente con una lectura de juego bastante avanzada tanto en ataque como en defensa y era una de las cosas que más gustaba sobre todo a la afición verde y negra evidentemente las prestaciones tuvieron que subir de esos primeros destellos en obradiro a todo un juventud porque la exigencia era más alta en la peña disputó copa del rey disputó playoff acb y disputó eurocap sobre todo el salto era a esa categoría de europea bueno lo hizo también vladimir brotzhansky que llamó a la puerta de un equipo turco el vas a exigir que le ofertó pues bueno muchísimo dinero una oferta económica muy alta que vladín no rechazó y acabó recalando como decimos en tierras turcas tuvo que hacer la maleta temprano porque por problemas por allí pues bueno tuvo que irse a belgrado haciendo su primera experiencia euroliga uno de los sueños que tenía vladimir brotzhansky que tanto nos extrañó que no tomase esa decisión el verano pasado en todo caso la peña con problemas en el 4 desde inicio de temporada por la lesión de william hovard en pretemporada el que estaba llamado a ser 4 titular proveniente de asbel y de euroliga necesita un salto cualitativo vladimir brotzhansky no es un jugador que venga a dar descanso a parra a ellenson a tommy chovergander es un jugador que realmente viene a ser de los mejores jugadores de la plantilla y un arma más un protagonista más para una peña que ahora mismo tiene que aspirar a muchas cosas y a cotas muy altas viene a ser una estrella y creo que puede complementarse además personalmente muy muy bien con henry ellenson con tractorcito ex de bradoiro también por el estilo de juego que tienen la personalidad creo que pueden encajar muy bien en esa pareja de cuatro que a principio de temporada pensábamos que iba a ser william hovard y el propio henry ellenson además la temporada pasada ya compartió equipo vestuario con derec willis otro a la pivot que dejó muy buen sabor de boca al igual que lo hizo vladimir brotzhansky no tanto por su salida que ahora os comentaremos es verdad que con caballo loco no coincidió el mejor momento de vladir con el de derec y viceversa pero aún así hizo una gran campaña la temporada pasada en euro cap de hecho en la 21 22 anotó más de 12 puntos con 12 con 3 casi 4 rebotes y unos porcentajes de tiro impresionantes 84% en tiros libres 59 en tiros de 2 y 48 en triples una auténtica pasada que le llevaron a ser uno de los mejores jugadores de la liga regular del euro cap con más de 20 minutos por partido aún así el punto negativo como decimos fue su salida más que cuestionada ya que se lesionó el 16 de abril de 2022 por cierto cumpleaños de gorka futuro bocinero en un partido frente al fuen labrada en acb que estaba ya bastante decantado y no reapareció en toda la temporada probablemente por el jugoso contrato que tenía ya firmado con los turcos se perdió entre otras cosas esa fatídica eliminación frente al radio farm un en europa tres días después de esa lesión y esos playoff enteros frente a tenerife o barcelona aún así yo creo que todos los verdenegros estamos de acuerdo en el que el salto de calidad es tremendo si Vladimir Brzezinski llega a recalar de nuevo en la badalona en badalona perdón y además conoce del todo a filosofía de club al entrenador a lo que quiere y no quiere la afición a los jugadores a los esquemas a los sistemas y a lo que requiere una competición bueno de tantas exigencias como es la cb o incluso la euro cap que es donde yo creo que más lo notaremos por lo tanto la peña pasaría a ser aún más aspirante a llevarse ese euro cap y por qué no soñar con esa copa del rey en badalona y hacer otro gran papel empleyoso acdb donde él no estuvo la temporada pasada cabe recordar que también jugamos con un solo 4 puro bueno veremos en qué queda todo yo creo que los bocineros estamos bastante de acuerdo en que pese a la salida es un fichaje tremendo cualitativamente la peña da un paso adelante impresionante y le hacen más favorita y más aspirante como decimos a todos los objetivos que tienen esta temporada además yo creo que siempre es bueno ver cómo la peña se mueve tiene ambición y en este caso quiere fichar un 4 que encaja bastante bien con lo que necesita el equipo como decimos un jugador que conoce la casa que tiene muchos recursos para mí un jugador muy completo de los mejores que han pasado por el badalona en los últimos años y un brociansky que necesita ahora mismo agachar la cabeza volver a badalona y demostrar al público lo que necesita y lo que merece que es un grandísimo jugador y que está dispuesto a darlo todo por esta camiseta esperamos que si sale bien por más de esta temporada así que veremos en qué queda todo pero parece que brociansky volverá a la peña muy buenas a todos peñeros y peñeras qué tal va bienvenidos a esta sección una sección que sigo haciendo solo una sección que sigo haciendo con gorra que no es lo mismo que hacerla con la gorra y una sección que sigue sin nombre ya que aunque hemos recibido algunas buenas propuestas para su bautizo fueron un poco escasas así que os vuelvo a invitar a todo aquel que quiera nos dejen comentarios alguna propuesta o sugerencia para poder así bautizarla en el futuro quiero empezar mi particular repaso semanal a la actualidad peñera hablando de la derrota de las verdinegras el domingo pasado ante el líder el vaxi ferrol derrota en la pista pero victoria en la grada donde casi 2.500 personas respondieron a la llamada de ir al olímpico a animar a sus jugadoras el resumen del partido fue que empezaron a jugar muy mal la primera mitad y luego aunque lo intentaron y se acercaron el marcador se quedaron sin tiempo para remontar remontar es lo que hizo el basconia en el último minuto del partido contra la peña en el bus arena el domingo pasado un partido que no empezamos bien y donde nos acosieron un poco a triples pero entre los 15 rebotes de joel rodman parra y los triples de guitarrista guy en el tercer cuarto nos hizo llegar con muchas opciones de ganar pero finalmente basconia se llevó el partido por un punto de diferencia un punto de diferencia es el que nos dio la victoria el martes contra el frutti extra bus a sport el equipo de las toallas molonas y directiva follonera en un partido donde a falta de poco más de un minuto no lo dábamos por ganado y que por poco no nos llevamos un susto partidazo tanto de kyle con 5 de 9 en triples y ante tomic que por encima de sus 21 puntos me quedo con su implicación y manera de vivir los partidos que ya me imagino que es lo que se supone a un jugador profesional de este nivel pero es que yo no dejo de admirarme es el mejor importante victoria ante un uno de los finalistas de la pasada edición de la eurocap eurocap que también juega a nuestro próximo rival en acb el gran canaria este domingo es el retorno de ferran basas al olímpic y también el de oliver stevic que esta semana ha cumplido años dos años fueron los que pasó con nosotros vladimir brocianski jugador que salió un poco por la puerta de atrás el verano pasado pero que dicen los rumores que puede ser que vuelva a badalona quizás y tal y como está el equipo puede ser un gran fichaje veremos si se confirma lo que sí está confirmado es que el lunes se va a celebrar en el teatro zorría de badalona el sorteo de la copa del rey iba a decir algo así como a ver si tenemos suerte pero es que cualquier rival que nos pueda tocar nos va a poner pasar a semis muy complicado lo que no es complicado es suscribirse al canal seguirnos en redes sociales y escuchar el último podcast en lo que no os digo de lo que hablan para no haceros spoiler muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí buena suerte y fuerza peña